Una vez más, en las vacaciones de verano aprovechamos para subir al norte, así nos quitamos las calores de Córdoba. Este año en particular subimos a la zona de Galicia. Para no hacer el viaje del tirón, nuestra primera parada será en Zamora, un lugar en el que hemos estado ya varias veces y conocemos bastante bien. En Zamora nos encontraríamos con mis hermanas. Las dos tienen también autocaravana y gran parte del viaje lo haríamos juntos. Zamora tiene dos áreas de autocaravanas. Una está junto al río Duero. Es algo más pequeña y la que cogimos nosotros está junto a un parque. Esta está más cerca del centro. Tiene zona de descarga y descarga y la verdad que las plazas son bastante amplias. Está muy bien, merece la pena. Zamora es una ciudad muy bonita. En la ciudad se encuentra el mayor número de concentración de iglesias y edificios mejor conservados de estilo románico de toda Europa. Por eso se le llama la ciudad del románico. La catedral es uno de los monumentos más representativos de la ciudad, de estilo románico, severa y armónica. Es uno de los edificios más bellos, construidos en el siglo XII. Está situada en el punto más alto de la ciudad. Es una de las catedrales más pequeñas y más antiguas de Castilla y León. La catedral es una de las catedrales más pequeñas y más altas de la ciudad. Es una de las catedrales más pequeñas y más altas de la ciudad. La catedral es una de las catedrales más pequeñas y más altas de la ciudad. La Semana Santa de Zamora. Da igual que seas creyente o no. Es espectacular y por ello está declarada Bien de Interés Turístico Internacional. Es la mejor época para visitar Zamora. Al contrario que en el sur de España, la Semana Santa Zamorana está caracterizada por ser muy solemne y de gran fervor, a la que se le añade un silencio que a veces abruma. Las protecciones destacan por ir casi todas ellas encabezadas por el Barandales, persona que lleva dos esquilones en las manos y que va anunciando la protección. Zamora quizás sea una de las capitales de provincia más pequeña de España, que conserva un aire de ciudad medieval por la mayoría de sus rincones. ¡Suscríbete al canal! La Plaza Mayor es una de las zonas más transitadas de Zamora. Alrededor de la plaza encontrarás restaurantes y bares de todos los gustos, buenos y no demasiado caros. El Ayuntamiento Viejo de Zamora está ubicado en la Plaza Mayor. Es, junto a la iglesia de San Juan, uno de los edificios más antiguos que ven en Zamora, construido a principios del siglo XVI. En las calles del centro de Zamora encontrarás toda clase de tiendas, bares y comercios donde entretenerte. Si la visita a Zamora por el día es totalmente recomendable, lo que no te puedes perder es visitarla por la noche, ya que las luces hacen de la ciudad un lugar mágico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de un largo día de viaje, con la visita a Zamora, por la noche decidimos ir a la autocaravana, cenar y descansar algo. Al día siguiente partíamos para Puebla de Sanabria. Amanece un nuevo día y seguimos con nuestro viaje hacia Galicia, pero antes de adentrarnos en tierras gallegas decidimos hacer una parada en Puebla de Sanabria. Está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España y la verdad que es así, a nosotros nos encanta. Aprovechamos para cargar y descargar aguas en el área de Zamora, ya que en Puebla de Sanabria no es un área, es un aparcamiento, aunque está permitida la pernocta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de recorrer los 117 kilómetros que separan Zamora de Puebla de Sanabria, llegamos a nuestro destino. Es un parking, no dispone de zona de carga y descarga, pero la verdad que está muy bien situado, ya que al lado de él no encontramos un río, una zona verde con arboledas, zona de césped. Una vez aparcado, nos preparamos y decidimos ir a visitar el pueblo. Este se encuentra en alto. La visita se puede hacer a través de la carretera, que tiene menos pendiente, o por una serie de escalones. La visita por los escalones es mucho más bonita, ya que hay sitios donde te puedes parar y salen unas fotografías preciosas. Música Considerado uno de los pueblos más bonitos de España, Puebla de Sanabria es una villa enclavada en un entorno natural excepcional. En la Edad Media, empezó a interesar debido a su ubicación estratégica junto a la frontera de Portugal. Se convirtió en una villa fortificada y un ejemplo de fortaleza defensiva. Música El castillo cuenta con un recinto murallado reforzado por torreones, así como con una torre del homenaje de planta cuadrada, conocida como el macho, donde se concentraba la vida palaciega. Música Pasear, perderse por sus calles empedradas. Ver las características construcciones de la zona. Cada rincón nos sorprenderá totalmente. Música Llama mucho la atención la decoración tan particular de algunas casas, con figuras de muchos tipos, montones de plantas y, sobre todo, unos colores muy vivos. Música 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 En la localidad, en la localidad hay muchos bares, restaurantes, donde podéis probar sus vinos y su gastronomía tan particular. Merece la pena. Música Música Por la tarde decidimos ir a la zona del río, donde hicimos un picnic y descansamos de todas las jornadas de la mañana. Música No os podéis perder este pueblo, la visita merece la pena. Nosotros al día siguiente seguiríamos con nuestro viaje hacia Galicia. Música